Chiqui 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 hacen la chanfleta De la negra que arrollando se acabó Cuando salen las comparsas de la paz Segurito que arrollando ella se va Esa negra linda tiene mucha fama Porque dice que es la reina del sol Cuando salen las comparsas de la paz Segurito que arrollando ella se va Esa negra linda tiene mucha fama Porque dice que es la reina del sol Chiqui 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 chiquita Música Ay, pero mira vine grisa la comba, la comba arrollando se va Chiqui, 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 chiquita, quita, quita Aquí a los polos nos paren canta, arrollando en la timba en la timba se va Chiqui 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 chiquita 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 ch ¡Gracias!